En cuanto a la temporada invernal, se lleva un avance del 62% en la cobertura de las vacunas, tanto de influenza como de neumococo, que va dirigido principalmente a los niños menores de 5 años y a los mayores de 60 años, que son a los que hay que dar. También tenemos a pacientes hipertensivos y diabéticos que tienen problemas en cuanto a sus defensas y ahí se hace principalmente la participación para que este tipo de grupos sean protegidos ante esta vulnerabilidad de temporada invernal que están los virus de influenza permanentemente. De las 32.171 vacunas programadas de aplicar en esta temporada invernal, el 62% es el que se ha aplicado, que son 22.756. Contando todavía con el biológico para seguir aplicándolo. Se está vacunando a la población de 6 a 59 meses y a las personas de 20 a 49 años y de 60 años en adelante, que es lo que estamos trabajando, es lo que estamos reportando y todas nuestras unidades se encuentran. También el sector salud cuenta con este tipo de biológico para que sean aplicadas en todas las unidades médicas. Gracias. 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 Gracias.